¡Acción! De base hay un buen video. Te mete de tal manera que parece que la estás viviendo en tu suelo. Es una película de suspense y de miedo. Se me deja un mensaje. Vais a pasar un buen rato porque vais a pasar miedo. No sé si después de esta película les seguirá gustando tanto el género de terror. Desde que se sienten en la butaca van a estar entretenidos, disfrutando y sobre todo intentando averiguar una historia que cuando salgan del cine van a pensar si realmente estas cosas pasan o no. Que vayan, que lo vean y que luego me cuenten. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Da miedo, da mucho miedo. Nos han dejado un mensaje.